hola a todos espero que estén muy bien les quiero compartir esta mini cajita que me acaba de llegar es un regalo por adelantado que me acaban de hacer y la verdad que estoy muy feliz y quiero dar las gracias porque es uno de mis regalos favoritos cuando me regalan planta para mí tiene un valor más que cualquier otra cosa entonces quiero compartir con ustedes este regalo de estas plantitas no sé vamos a ver si mi círculo de amistades saben que me encantan las plantas las suculentas y la verdad es que es muy fácil para el que me conoce muy de cerca que es regalarme y más cuando han venido a mi casa y han visto mi colección pues vamos a ver qué hay en este empaque estos regalos de estas plantas llegaron más temprano porque realmente las plantas en el mes de diciembre no se pueden pedir en este país se pone muy bici el correo y las plantas pueden tardar hasta un mes para llegar entonces por esa razón este regalo llegó a tiempo porque está muy ocupado el correo y más este año donde la mayoría de gente está pidiendo los regalos por internet aquí está el nombre y es una la wii es una hecheveria la wii y es la pink es la hecheveria la wii pink oh my gosh qué hermosura miren qué grande está tiene 4 pulgadas está la wii está cerrada pero sí sí es de 4 pulgadas y el color rosado que tiene en sus hojas tiene escasez de pruina esto pasa también con el envío se manchan bastante y también aquí se nota que en el invernadero donde estaba pues sí parece que le llovía también y eso hace que tuviera escasez de pruina la raíz está preciosa tiene una raíz muy hermosa y ay dios mío qué hermosura thank you estos son mis regalos favoritos esto tiene un valor para mí que no tiene precio la verdad que sí vamos a ver esta otra hecheveria es hermosa puedo ver que tiene un color oh my gosh es la no sé les voy a dejar el nombre en la descripción le voy a poner el nombre más adelante porque la verdad no sé parece que es un híbrido del hecheveria blue sky pero es una hecheveria coreana y ustedes saben que las hecheverias coreanas son híbrido de las hecheverias mexicanas son nativas de aquí de méxico del país de méxico perdón me siento mexicana también la verdad es que los mexicanos deben de sentirse muy orgullosos de tener en su país estas preciosuras que son nativas de varios lugares de méxico felicidades al pueblo mexicano bueno pues ya no hay más nada me quedé con gusto de seguir buscando más plantas eso siempre pasa pero nada vamos a plantar estas hermosas plantitas vamos a buscarle unas macetas bien bonitas y vamos a preparar el sustrato que debe de tener la la uy es un sustrato especial porque como saben ella es muy propensa a pudrición entonces vamos a plantar estas hermosuras y a ti que me estás viendo gracias por este regalo tan hermoso estoy tan feliz que mi corazón está súper grande gracias gracias por mi regalo de navidad es el primero que me llega santa claus está portando muy bien este es el sustrato que vamos a preparar para la la uy es un sustrato que tiene una gran cantidad de perlita es muy poca la materia orgánica que utilizo para el sustrato de la echeveria la uy recuerden que ella es enemiga de la humedad ella es enemiga de mantenerse en varios días con la tierra mojada el sustrato de la la uy tiene que secarse máximo a los dos días él ella odia estar encharcada ella odia la humedad y por esa razón es que estoy aplicando perlita usted puede aplicar piedra pod me puede aplicar arena muchos hacen un sustrato en base a piedras también volcánicas lo que usted quiera pero nunca jamás que el sustrato esté sin mezclar no puede ser nada más el sustrato solo sin esta base que le ayuda a que las raíces de la la uy que es muy poca las raíces de la la uy es sumamente escasa entonces eso hace que ella también absorba demasiada agua y pueda pudrirse es muy sensible esta echeveria y por ende tenemos que cuidarla vamos a plantarla en esta macetita blanca y así las tengo todas iguales todas en las mismas macetas de porcelanas blancas seguimos plantando siempre le he dicho la echeveria la uy es la reina de las echeverias y miren el sistema de raíz lo escasa que es para una planta de cuatro pulgadas la verdad es que ella es muy pobre en su sistema radicular y por eso es que se pudre tan fácil cuando le ponemos exceso de agua la la uy es muy posible que se pudra y es muy difícil salvarla cuando está podrida yo tengo una más grande que ustedes la han visto varias veces se la voy a mostrar más luego y ella yo la riego muy poco es verdad que algunas de sus hojas nuevas están menos gorditas pero yo prefiero verla así y no que se me pudra la verdad es que es una de las echeverias que me da más miedo regar cada vez que la riego siento un sustito porque es que no la quiero perder y sé lo delicada que es vamos a ver ella va a estar muy feliz aquí esta preciosa echeveria es la pink la uy y la verdad es que tiene un tono rosado precioso ya después se la voy a mostrar cuando tenga más o menos un mes conmigo vamos a ver cómo va adquiriendo su provina porque en este momento tiene muy poca pero sí sé que la va con el tiempo adquirir ah 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 estas roquitas se secan muy rápido son de terracota y la verdad es que al instante a los dos o tres minutos ya están secas entonces son muy buenas y se las recomiendo ah 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 esta es mi otra la uy pink que la compré bien pequeña la verdad es que si me ha crecido y sabemos que la echeveria la uy es de lento crecimiento pero esta si he notado su crecimiento es pink también no es que tiene una tonalidad muy fuerte pero si en comparación con la otra que es totalmente azul si se nota ese tono rosado esta la pueden ver más porque no tiene tanto la capa la provina esta si pueden ver esas tonalidades rosadas que tienen miren en el revés de sus hojas como se ve ese color más fuerte ya cuando ella tenga la capa de provina en todas sus hojas pues se va a notar un poco menos esta es la otra la uy esta es totalmente azul azul agua un azul bien claro un azul grisoso la verdad es que una echeveria espectacular es una echeveria que es la favorita de favoritas es una de las echeveria más espectaculares que yo he visto esta la uy es extremadamente perfecta esta roseta yo la verdad es que me encanta me encanta verla y mucha de la gente que viene aquí a mi casa a visitarme es se quedan sorprendido con este echeveria esta es azul totalmente ya tengo una mini colección de la uy gracias por este regalo tan hermoso y ya tengo tres plantas la uy en la 2 pink y esta que es la azul les presento la echeveria rulloni la verdad es que es preciosa es un híbrido coreano y miren los colores que nos da en la exposición solar cuando ella está estresada nos da este color rojizo en el revés de sus hojas es preciosa pues aquí están estas dos preciosas plantas que ya están listas para poner en el estante y les voy a mostrar en qué posición es que la tengo mis echeverias como reciben el sol de 4 a 5 a 6 horas no diario porque ahora no tengo tanto sol ya entró el otoño y ahora comienza la escasez de sol pero si cuando hay les da de 4 a 5 horas y es lo que las echeverias necesitan como pueden ver la echeveria rulloni tiene las hojas delgada comparada con la echeveria la uy por eso la echeveria rulloni va a necesitar más regado que la la uy la la uy en invierno la riego una vez al mes y la rulloni dos veces al mes porque va a necesitar más hidratación siempre en los comentarios me preguntan cómo tengo mis plantas dentro de casa si las suculentas necesitan sol y son plantas de exterior entonces aquí les muestro cómo están mis plantas recibiendo el sol el poco sol que tengo ahora en el otoño la verdad es que en otoño invierno el sol no es muy frecuente pero esta es la posición donde están mis plantas aquí están en esta ventana están felices y gracias a dios le he podido mantener no crean que el trabajo es fácil pero con amor paciencia y dedicación se puede pues amigos y amigas les mando un abrazo a todos ustedes donde quiera que se encuentren espero que le hayan gustado mi nueva la uy y me echeveria rulloni tan hermosa que es y nos vemos muy pronto en otro vídeo más de hermosa suculenta bye bye